HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Por estar de cumpleaños saludamos a Doña Yuvina Rafaela Alonso Calix de parte de todos sus seres queridos hasta la colonia La Sosa. Por festejar 62 años de edad la saluda a su hija Yensi y toda la familia le desean que papito Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. Que la pase de lo mejor, le deseamos a Don René Allestas por estar de cumpleaños, los saluda a su hija Cecia, su hijo Emanuel, su esposa Edith que lo ama con todo el corazón, le desean que cumpla muchos años más. Felicitamos a la bella Nelly Mejía hasta el barrio El Chile por estar de cumpleaños, su esposo Max que la ama muchísimo, la felicita. Sus hijos Pamela, Gabriel, Sofía y toda la familia le desean un super feliz cumpleaños. Este príncipe está de fiesta, él es Henry Miguel Medina Rodríguez y celebra su primer añito de vida. Te felicitamos de parte de tus padres, tus abuelitos y tus tíos. Esta princesita es Erika Daniela Santos y hoy celebra su cumpleaños. Te saludamos hasta Aramecina en Valle que cumple muchos años más. Que la pase de lo mejor, le deseamos a la hermosa Ingrid Sánchez hasta la aldea El Guanábano, carretera Nueva Olancho. La saluda a su mejor amiga y toda la familia le desean que cumpla muchos años más de vida. Queremos felicitar en este día tan especial al mejor padre del mundo, Don José Efraín Mendoza. Los saluda a su hijo Lothwin que lo quiere muchísimo y toda la familia Mendoza le desean Don José que cumpla muchos años más. Felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. Hoy festeja sus 10 añitos de edad, Darling Obed Portillo. Hasta Sabana Grande te saludan tus padres y todos tus seres queridos. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.